Hola a todos los MOSS, bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura. Hoy vamos a hablar de algo realmente gigantesco. Es decir, han detectado las mayores ondas de choque que uno se puede imaginar, del tamaño supergaláctico, es decir, más que galaxias. Y son tan grandes esas ondas de choque que impactan contra la propia red cósmica. Ya sabéis, esa red de filamentos en los cuales se alinean las galaxias. Y al pasar, al hacer este impacto, provocan que la red cósmica, que los filamentos, brillen con un tenue resplandor de radio. Y eso, eso, ahora os contaré cómo lo han hecho los científicos, porque es bestial, eso ha hecho posible, o va a hacer posible, que por primera vez se puedan estudiar los gigantescos campos magnéticos a escala de filamentos cósmicos. O sea, estamos hablando de unos tamaños... A ver, vosotros imaginaros que una bacteria dentro del estómago de una hormiga fuera capaz de deducir y de observar desde allí que su hormiguero es uno entre millones de hormigueros y que todos esos hormigueros están en un planeta y que hay más planetas cerca. Bueno, pues yo creo que la escala de lo que estamos hablando, nosotros seríamos todavía mucho más pequeños que esa bacteria. Las escalas son gigantescas. Los filamentos, esos filamentos de materia que se han observado trozos, son tan grandes, tan enormes, que para poder verlos, muchas veces los astrónomos lo que tienen que hacer es juntar miles de fotografías diferentes de distintos telescopios en la misma región de espacio y montar como una especie de puzzle, porque es tan enorme que por mucho que abramos el campo no los abarcamos. Sabemos que es la estructura más grande que hay en el universo, la red cósmica, la telaraña cósmica. Os he hablado de ella en algún otro vídeo, pero merece la pena recordarlo aquí para que os deis cuenta de la magnitud de lo que han descubierto los científicos esta vez. Al principio, durante el Big Bang, sabéis que se generaron un montón de partículas que luego se juntaron en átomos, etc. Y claro, como el universo se expandía muy rápidamente, toda la fuerza de esa expansión empujó a toda esa materia que quedó como un montón de filamentos, un montón de hilos de materia, en cuyos nodos, donde los hilos se cruzan, había mayor densidad de materia y se fueron formando los grandes grupos de galaxias. Y dentro de esos filamentos lo que hay son grupos, cúmulos de galaxias. Es decir, los filamentos están hechos de materia y van como encadenando, como si fueran perlas en un hilo, en cuentas de un collar, van encadenando galaxias y grupos de galaxias, un filamento que se encuentra con un nodo, porque aquí hay otro filamento, aquí hay otro filamento, aquí hay otro filamento, y forman una estructura que es la mayor de todo el universo. Desde hace décadas, o pocas, desde hace una década, una década y poco, los científicos, como os digo, han sido capaces de ir identificando fragmentos, trozos de filamentos individuales. Y también habían visto grandes campos magnéticos alrededor de gigantescos cúmulos de galaxias en el interior de estos filamentos, de los que está hecho todo el universo. Eso, pero nunca a una escala tan enorme como la de la telaraña cósmica. Una onda de choque. ¿Qué es una onda de choque? Bueno, vosotros, vamos a ver, si movéis la mano, así como lo acabo de hacer yo, estáis empujando el aire hacia adelante, a la misma velocidad que va la mano, eso genera una onda, ¿verdad? Bueno, pero como va muy lenta, porque mi mano no va muy rápida, pues a medida que avanzo, el hueco que dejo de aire, que el aire que sale empujado hacia adelante, es rellenado por las moléculas de aire que lo que hacen es que rodean la mano, rodean al obstáculo y se agrupan por detrás. ¿De acuerdo? Eso es cierto en todas las perturbaciones en un medio elástico, como puede ser el aire, como puede ser el agua, si hacemos así con la mano en el agua, exactamente igual, veremos olas que van hacia adelante y el agua que se arremolina detrás, como la estela de un barco, pero si ese movimiento se produce más rápido que la velocidad del sonido, como por ejemplo, el pistón de un coche, el pistón de un coche que se levanta y hace como una pequeña explosión, claro, y va muy rápido, va más rápido que la velocidad del sonido. Entonces, esto genera una onda que la materia, al ser desplazada, no le da tiempo a esquivar el obstáculo, es decir, a esquivar el pistón como el aire o el agua esquiva mi mano y la rodea, no le da tiempo, con lo cual se genera una fuerza acumulativa que es impactada hacia adelante y que tiene gran potencia, incluso destructiva, o, como en el caso de un motor de un coche, favorece la combustión y favorece que el coche pueda andar, esa energía. Bueno, pues una bomba, por ejemplo, que explota, boom, pues genera unas potentísimas ondas de choque que, claro, pueden destruir cualquier cosa debido a la energía que transportan a decenas, centenares de metros o incluso kilómetros de distancia de donde ha caído la bomba, según cuál sea su potencia. Bueno, pues estos cúmulos de materia original del principio del universo que empezaron a separarse a medida que el universo se expandía y a formar, a dar forma a estos filamentos, fijaros, esa imagen es muy parecida, imaginaos una pompa de jabón que se hincha, los dibujitos que se van formando sobre la superficie, que son como islas de colores que se mueven y se fusionan, bueno, pues imaginaros que todo eso es la materia del Big Bang y al irse inflando el universo, la pompa de jabón, todo eso se va empujando, se van convirtiendo en filamentos que rodean todo el universo y, claro, los filamentos lo que hacen es bordear enormes espacios vacíos. Es lo que se ha llamado, como es en 3D, es una telaraña global y así es como está estructurado todo. Bueno, pues resulta que por primera vez los astrónomos han utilizado miles de imágenes ni más ni menos que de 612.000 pares de cúmulos galácticos, es decir, parejas de grupos de galaxias, 612.000 parejas de grupos de galaxias, fijaros en la escala a la que estoy hablando, las han elegido por parejas porque los grupos, los cúmulos de galaxias muchas veces están lo suficientemente alejados como para estar conectados por uno de estos filamentos y entonces este efecto, cuando les llega la onda de choque, este efecto se multiplica y es más fácil de detectar por los instrumentos. Bueno, pues 612.000 pares de cúmulos galácticos han tenido que utilizar para tener una visión de una parte de esta red cósmica. ¿Y de dónde llega la onda de choque? ¿De dónde viene? Bueno, pues en este proceso de expansión y desde el principio del universo y teniendo la materia, formando, deshaciéndose, esos cúmulos de materia deshaciéndose en hilos rodeados de grandes vacíos, pues esa materia no está inerte, no está inactiva, se producen colisiones, chocan, unos bloques pueden chocar con otros y esos son los que generan esas impresionantes ondas de choque. La onda de choque una vez generada se transmite, se transmite a gran velocidad y va generando un montón de partículas cargadas que al pasar a través de los filamentos y de otro filamento y de otro filamento, como os digo, los excita, los excita de manera que tienen un tenue brillo de radio. Han conseguido detectar ese breve, ese sutil brillo en las ondas de radio y eso va a poder ser utilizado por primera vez para estudiar los campos magnéticos a esa escala tan enormemente gigantesca. Yo, cuando hablamos de cosas que son tan incomprensiblemente grandes, tan incomprensiblemente enormes, me maravillo siempre muchísimo de que desde aquí, desde este rinconcito en una galaxia que es la Vía Láctea que está dentro de un pequeño grupo de galaxias que es el cúmulo local, rodeado de otros grupos, dirigiéndose a través de uno de estos filamentos hacia un supergrupo o un supercúmulo que es el de Virgo y que todo eso no es más que un trocito de una estructura muchísimo mayor que toda está hecha de esa misma parte y nosotros desde ahí, desde ese rincón de una galaxia individual pequeña, seamos capaces de observar, hayamos encontrado la manera de observar todo esto. ¿Qué es lo que nos va a reportar esta observación? Bueno, como os digo, la primera oportunidad, la primera posibilidad de poder estudiar los campos magnéticos de la propia red cósmica, algo que era impensable hace solamente unos años. ¿Y por qué importa esto? Bueno, sabemos que los campos electromagnéticos, a ver, los planetas tienen campos electromagnéticos, las estrellas los tienen, las galaxias tienen campos electromagnéticos, los cúmulos de galaxias también. Sabemos que esos campos electromagnéticos influyen muchísimo tanto sobre la dinámica del propio planeta, estrella, galaxia o grupo, pero no tenemos absolutamente ni idea de qué es lo que pueden hacer unos campos magnéticos tan enormemente grandes, capaces de rodear a la estructura más grande que existe porque no hay nada mayor ya que la telaraña cósmica. Es la materia en su carrera hacia un sistema ordenado, partículas sueltas, núcleos, luego núcleos atómicos, luego átomos, luego moléculas, luego nubes moleculares, luego estrellas, luego galaxias, grupos de galaxias, filamentos. Si seguimos hacia arriba, la telaraña cósmica es el último peldaño, el último escalón. No hay nada más arriba en la organización de la materia, por lo menos que nosotros sepamos. Entonces, conocemos las fuerzas que actúan en las distintas escalas de esa escalera hacia la complejidad, a escala planetaria, como os he dicho, a escala estelar, a escala galáctica, a escala de grupos de galaxias, pero nunca nos habíamos podido imaginar que podríamos estudiarlo también a escala cósmica total, es decir, a la escala de los filamentos de la red cósmica. Esa es la puerta que se abre. Eso nos puede dar muchas pistas también sobre cómo llegó a formarse, aunque os he explicado más o menos son pistas, es una idea de cómo se formó esta telaraña cósmica, pero ese estudio a partir de ahora y gracias a esos datos podremos empezar a estudiar y a aprender cómo, los detalles de cómo se formó la mayor estructura de materia que existe en el universo, que es esta telaraña cósmica, estos filamentos. Somos polvo de estrellas, lo sabemos, pero desde este granito de polvo que es la Tierra somos capaces de abarcar, utilizando solamente nuestro cerebro, incluso lo más grande, lo mayor que existe. Nos vemos la semana que viene. Somos Món. ¡Gracias!